¿Alguna vez ha tenido que volver a su casa a buscar un abrigo porque hacía más frío de lo que esperaba? ¿O ha cancelado un evento al aire libre porque estaba lloviendo? El tiempo impacta nuestra vida cotidiana al determinar qué vestimos y qué actividades podemos hacer al aire libre. El tiempo se define como las condiciones de la atmósfera en un momento y lugar específico y se describe mediante elementos que podemos medir regularmente como la temperatura, la presión del aire, el tipo y la cantidad de precipitación, la velocidad y la dirección del viento y el tipo y la cantidad de nubosidad. El tiempo siempre está cambiando, cambia de día a día y de hora a hora. Al salir de la casa por la mañana puede estar nublado, lloviendo y frío, pero cuando sales de la escuela para volver a casa está soleado, no hay nubes y hace calor. La próxima vez que salga de su casa, mire el cielo y compare las condiciones del tiempo de la mañana con la de la tarde y vea cómo ha cambiado. A pesar de que el tiempo cambia constantemente y a veces puede parecer errático, podemos llegar a algunas generalizaciones para estos patrones siempre cambiantes y es por eso que el clima es importante. El clima es el promedio del tiempo a largo plazo durante al menos 30 años para un lugar o región. El clima nos ayuda a determinar cuál es la temperatura promedio de un lugar durante cada mes del año. Nos informa qué mes es el más lluvioso o más seco para nuestra ciudad y qué mes es el más cálido o más frío. A diferencia del tiempo, el clima cambia más lento, a menudo a lo largo de miles de años. Otra forma de ver la diferencia entre el tiempo y el clima es que el clima nos dice qué tipo de ropa debe tener en su ropero, pero el tiempo te dice qué ponerte día a día.